Tres jugadores del Sport Boys de Perú están en el ojo de Huracán por lo que consideraron era una broma hacia uno de los emblemas del equipo, el utilero Ricardo Luna, no les salió como ellos pensaban, sino todo lo contrario. Joacinho Arrué, Manuel Contreras y otro jugador, que todavía no es identificado, desnudaron al utilero de 82 años y lo humillaron en el vestidor. Ricardo Lunas es conocido como Agüita, y lleva 67 años trabajando en el club. En ese duro momento, Dioro imploró a los jugadores que lo dejaran en paz. La cosa no paró ahí. Los jugadores elevaron su acto e hicieron público el video al subirlo a las redes sociales. De inmediato, se viralizó el material, por lo que el mediocampista Arrué tuvo que eliminarlo. Ante las críticas de los aficionados a los jugadores, la directiva mencionó que tomará cartas en el asunto. Ante la magnitud de las cosas, Arrué pidió disculpas en su cuenta de Facebook.